Música Hola chavales, aquí estamos en un nuevo video Y como estáis viendo desde Black Ops 2 Vuelve nuevamente Cablo's Duty al canal Y bueno chavales, como habéis visto en el título Vamos a estar hablando de unas cositas Unas nuevas cosas que pueden pasar en el canal Y bueno, de fondo os dejaré esta partidita de Black Ops 2 Como ya he dicho, es del modo liga jugando con mis compañeros Y bueno, esta partida iba jugando con la Mtar Ahí la veis, Mtar con la Mirilla Reflex Y bueno, fue una partida la verdad que bastante, bastante buena Ya veréis el final, veréis como se nos marchan dos contrincantes Ya que le estábamos dando bastante, bastante felpa Realmente la partida terminó un 250 a 6 Y bueno, pues como os iba diciendo, ya dejamos la partida a un lado Y bueno, hablando de cositas nuevas Pues, pues, pues bueno Mucha gente me ha dicho El hacer el 2.0 El hacer nuevas cosas Y la verdad que lo del 2.0 Me tiene medio convencido Y la verdad que Para mí eso quizás tenga un poquito de vergüenza O quizás un poquito de intriga Enseñar el careto feo que tengo Y no es ironía, es la realidad Pero bueno Ya iré viendo lo que iba haciendo el 2.0 La verdad que para mí el 2.0 No es por menos despreciar a los suscriptores que ya tengo A los suscriptores fieles que ven Ven cada vez que subo un vídeo Pues para mí mi reto personal Cuando inicié esta aventura aquí en YouTube Pues era Pues tener un mínimo de reproducciones Absequibles o O quizás un mínimo de suscriptores adecuados Para hacer un 2.0 Ya que No sé, es algo diferente Pero bueno Lo he estado hablando con algunos compañeros Con mi compañero de canal sobre todo Y pues quizás cuando llegue a los 500 suscriptores Como un especial o como algo así diferente Pues podría ser un 2.0 Cuando llegue a los 500 suscriptores Ya que tengo unos 440 ahora mismo Si no me equivoco Y bueno Ahí está ese dilema del 2.0 Y que más que más Sobre nuevas series Tenemos planteado hacer nuevas series Tener algo nuevo al canal Ya que FIFA es nuestro último O sea FIFA es lo más fuerte que tenemos ahora mismo Ya que lo subo yo Es lo más que se me da Lo más que me gusta Después de O sea antes que el COT Prefiero más FIFA que jugar al COT Pero bueno Y sobre todo con mi unión deportiva Las palmas que ahí la tenemos Encabezando Para subir a primera división Y bueno También estamos planteando Hacer alguna serie del Minecraft En PC Ya que nos gusta Y Y alguna que otra Parodia Monólogo Que a mi eso La verdad que antes se me daba Bastante bien Cuando era más jovencito Cuando era un pimpollito De esto de Que pasaba de todo Pues Solía Estar en la calle Con los colegas O con la parienta Y eso La típica situación Que estás sentado en un banco Estás comiendo Ves a alguien comiendo de lejos Ves a alguien que viene hablando Con otra persona Alguien que viene en su mundo Y yo pues Empezaba a mirar para ellos Y cada vez que abrían la boca Cada vez que hacían algo Pues Pues Iba yo diciendo cosas Iba haciendo como un monólogo De ellos Y la verdad que Nos reíamos bastante Y me salía bastante bien Y bueno Puede ser otra de las opciones Ya que Quiero hacer algo distinto Algo nuevo en el canal A ver si Levanto un poquito más las alas Y nada más chavales Quiero deciros Pues la verdad que Gracias a todos Los que siempre Estáis ahí A los que me apoyáis A los que siempre Dejáis un comentario Que parece que no Pero esos comentarios Ayudan bastante Ya que te hacen Mejorar Te hacen decir Uf Joder Menos mal Alguien más que sea Alguien más que sea Te comenta algo Y todo va Encaminado Pues Eso es lo que iba A comentaros Chavales Lo del 2.0 Que quizás cuando llegue Los 500 suscriptores Hagan un especial En plan 2.0 Ya miraría Cómo hacerlo Algún setup También de mi zona De gaming Ya que la he Modificado Totalmente Hecho un cambio De look total Pantalla nueva Monitor nuevo Teclado Y bueno chavales Nada más que decidos Os dejo con la terminación Del vídeo Que ya le tiene que dar Bastante poco Ahí habéis visto Cómo ya se han ido Los dos chavalinos Y bueno Ahí vemos el 239 Ahora mismo A 6 Y Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Este comentario Ya que para mí También es algo diferente Al como hubo De estar comentando Así No comentar una partida En sí Si lo estás comentando Aparte Y bueno Espero que os haya gustado Like Favoritos Si nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego